Miranda celebrará un nuevo encuentro empresarial. Este evento pretende mostrar la oportunidad de inversión que se ha generado ahora en Miranda de Ebro, poniendo en valor a la ciudad como un lugar extraordinario para el nacimiento y desarrollo de actividades empresariales. El encuentro se articulará en torno a las claves necesarias para fomentar la atracción de capitales, proyectos industriales, el desarrollo emprendedor y la retención del talento. Y su impulso irá acompañado de las aportaciones de importantes proyectos tractores a nivel local y entidades de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Miranda Business Market al final quiere ser un espacio abierto a la atracción de la inversión, del talento y de los agentes con poder de decisión en el ámbito internacional. Desarrollar en Miranda esto va a significar que todos los agentes que tienen algo que decir hoy en día en el campo de la innovación, de las startups, en el ámbito de desarrollo empresarial, van a estar en Miranda. Por lo tanto, Miranda va a tener un buen posicionamiento y va a dar otro golpe encima de la mesa sobre qué quiere ser y qué va a ser. Esto es Miranda. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.